Hace tiempo que quería mi motorcito, yo trabajaba de noche y día No se imaginan el trabajo que pasaba para ganarme la comida Nunca he jugado un numerito, pero esta es mi filosofía Que si yo me compro un super gato, me siento rico me saqué la lotería Que si yo me compro un super gato, me siento rico me saqué la lotería Desde que tengo super gato, me saqué la lotería Pa' buscarme la comida, me saqué la lotería Y me saqué la novia mía, me saqué la lotería Desde que tengo super gato, me saqué la lotería ¡Qué alegría! Me saqué la lotería ¡Wepa! Con la garantía de AA Motors, la para de la pieza ¡Oye Luis Gómez! ¡Es el mismo Crispin! ¡Ok, vamos! ¡Wepa! ¡Niego!